Yo me llamo Bárbara Vallejo, mi compañera es mayor nipón. Ambas somos del liceo de coronel Antonio Salamanca Mundiales Morales y buscamos el cuarto año medio. Nuestro proyecto se llama Aritmética Mugular, una forma diferente y entretenida de ser matemática. Nuestro proyecto fue dedicado para incentivar el estudio de la matemática a través de la Aritmética Mugular. Queremos cambiar algunos paradigmas con respecto a la relatividad de un resultado. Cuando preguntamos el valor de 2 más 2, la mayoría de nosotros responde mecánicamente 4. Pero pocos están en el trabajo de preguntar en qué modo estamos trabajando, ya que esto podría ser que el valor fuera distinto. Bueno, nuestro objetivo es destacar la congruencia numérica como un concepto más amplio que la igualdad. También es destacar la congruencia numérica en la vida cotidiana a través del uso del reloj. También es establecer equivalencia numérica en parte 1. Además, se realiza la operatoria básica a resolver ecuaciones de primer y segundo grado. Resolver sistemas de ecuaciones con dos impógnitas en modo valente. Nuestra hipótesis es que al utilizar conceptos matemáticos más amplios, se visualizarán luego las propiedades de los números. Y se establece el modo equivalente. Esta aritmética también es conocida como la aritmética del reloj. Esto sucede porque todos sabemos que restar, sumar, multiplicar, dividir, hacer potencias son números enteros. Pero la aritmética modular ocurre en cosas distintas. Los matemáticos en esta aritmética consideran un infinito de números bastante parecidos a los números de un reloj. También nosotros podemos ejemplificar esto a partir del uso del reloj. Y tenemos una reunión dentro de 8 horas, diremos que la reunión es a las 5 horas, a las 17 horas. Esto es porque calculado mentalmente, 9 más 8 es el módulo 5. Estamos en el 9 y avanzamos en el 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llegamos al número 5. Es decir que 9 más 8 es el módulo 5, o sea, el 5 es el módulo 2. La congruencia numérica es el conjunto de los números Z que se puede expresar como una partición. Es decir, se puede subdividir en sus conjuntos que se llaman clases de congruencia. Congruencia es un término usado en la teoría de los números para definir que dos números enteros A y B tienen el mismo resto del mismo número natural N, llamado el módulo. Esto se expresa que A es congruente con B en el módulo N. Nosotros acá hicimos una división de dos casos de equivalencia, en la cual obtenemos Z sub 2. Es decir, trabajamos con el número 0 y el número 1. El 0 puede tomar los valores de menos 2, de 2, de menos 6, de 6, etc. Y el 1 puede tomar los valores de menos 1, de menos 3, de 5, de 7, etc. Y ahí tenemos una partición de Z sub 3 y de Z sub 5. Nosotros, además de esto, también podemos realizar operatorias básicas, como dice mi multiplicación. Es decir, recordando que el resultado que obtengamos no es solamente... El resultado que obtengamos no es solo la respuesta correcta, sino que todos los números que estén congruentes con esto. Esto lo podemos obtener sumando o restando el módulo. Nosotros, en vez de visualizar el reloj, haríamos un proceso mucho más simple. Primero, realizamos el cálculo en la aritmética normal. Y segundo, si queremos saber la respuesta módulo N, la dividimos por esta. Y anotamos el resto. Por ejemplo, 10 por 5 es igual a 50 en módulo 10. El resultado lo dividimos por 6 y nos quedan 8. El resto es lo que se anota. El resto es 2. Por lo tanto, 10 por 5 es igual a 2 en el módulo 6. Aquí tenemos un ejercicio de adición y multiplicación. Cuando sumamos en el módulo 3, 1 más 1 es igual a 2. Estos son los números que están dentro del módulo 3. Pero por lo tanto, el fin es que no se pasa 2 en el módulo, ya que 2 más 2 es 4. Y 4 está dentro de los números que se puede encontrar en el módulo 3. Así que le arrastramos el 3 y nos quedan 9. Y 2 más 2 en el módulo 3 es igual a 1. Y la multiplicación ocurre algo similar. Cuando multiplicamos 2 por 1, nos da igual a 2. Es un número que está dentro del módulo 4. Pero si multiplicamos 3 por 3, pues 3 por 3 es 9. Es decir, que lo tenemos que dividir por el módulo y esto cae 2 en el módulo 4. Es decir, que 3 por 3 es igual a 1 en el módulo 4. Ahora, tenemos que dividir por el módulo 5. Y la hipotencia en el módulo 5. Las potencias se restúan así. Tenemos 25 y lo dividimos por 5. El resultado es 5 y su resto es 3. Esto lo elevamos al cuadrado. Más 382 dividido por 5 son 70 y su resto es 2. Esto lo elevamos al cuadrado. 728 dividido por 5 son 125 y su resto es 3. Esto lo elevamos a la 4. Resolvemos. 0 al cuadrado es 0. 2 elevado a 3 es 8 y el módulo 5 es equivalente a 3. 3 elevado a 4 es 61 y el módulo 5 es equivalente a 1. Realizamos una opción. 0 más 3 es 3 y menos 1 es 2. Este es el resultado. Nosotros, aparte de las operaciones que ya les mostramos, podemos resolver ecuaciones. De primer grado, tal es como 2x es igual a 3 en módulo 5. Y de segundo grado, x cuadrado menos 3x más 6 es igual a 0 en el módulo 7. Hay métodos para resolver ecuaciones del primer grado. Se realiza el proceso con una aritmética normal pasando el 6 hacia el otro lado con signo negativo. Luego restamos y nos queda 2x es igual a 3 en módulo 5. Ahora debemos encontrar un número que en módulo 5 multiplicado por 2 nos dé 1. En este caso es 3. Porque 3 por 2 son 6 y en módulo 5 es 1. Nos queda entonces, x es igual a 4 en módulo 5. Nosotros también resolvemos ecuaciones del segundo grado a través de este método. Aquí vamos a resolver una ecuación del segundo grado en el módulo 5. La ecuación que utilizaremos es x cuadrado menos 3x más 3 es igual a 0 en el módulo 5. Esto la resolvimos por completación de cuadrados. Tenemos x cuadrado menos 2. Y nosotros tenemos un paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos que poner un número que multiplicado por 2 nos dé 1 en el módulo 5. Al igual que el número anterior es con 3. 3 por x. Después tomamos el número que tenemos 3 al cuadrado. Lo agitamos para que no aparezca en el módulo 5. Y sumamos el 3 acá arriba. Esto es igual a 0. Si nos damos cuenta los 3 primeros términos por menos cuadrado de binomio. Que es x menos 3 al cuadrado. El menos 3 al cuadrado es igual a 9. Y 9 en el módulo 5 es igual a 4. Más 3. Esto lo resolvemos. Y nos queda en x menos 3 al cuadrado. Es igual a... x menos 3 al cuadrado menos 1 es igual a 0. El menos 1 elevamos al cuadrado para que se nos facilite la cosa. Y nos queda en x menos 3 al cuadrado menos 1. Luego factorizamos. Y nos queda en el resultado final. x menos 2 y x menos 4. Es decir que la solución de la fotografía es que 1 es igual a 2 y x2 es igual a 4. 12. Sí. Y nos queda en lo que está haciendo. Como confusión. Se establece claramente que la climática modular es lo fácil confusión y aquí tira sin número de aplicaciones. Y aquí de matemáticas como no hay algo ahí que ser disciplina. Creemos que el objetivo plantea... Que se cumplieron los objetivos planteados y aquí motivó a todos los alumnos a aprender la matemática y romper los paradigmas que serán preestablecidos a las personas.